Una mujer de 56 años de edad que se quejaba de un intenso dolor abdominal tuvo que ser operada de emergencia. Los médicos le extrajeron el riñón derecho, en donde se encontraron 2.980 cálculos renales, piedras. De acuerdo a lo publicado por Global Times, los médicos tardaron más de una hora en contabilizar las piedras en el riñón extirpado de la mujer, que se acumularon debido a diversas infecciones causadas por la diabetes. Los médicos explicaron que no era posible salvar el riñón de la mujer y la única forma posible de lidiar con ello era la extracción completa del órgano. Los cálculos renales son masas sólidas compuestas de pequeños cristales que se presentan en los riñones o el ureter. Son comunes y en ocasiones hereditarios aproximadamente 1 de cada 10 personas se enfrenta a los cálculos renales en algún momento de su vida. Los cálculos pueden deberse a muchas causas y afectan a cualquier parte del tracto urinario, desde los riñones hasta la vejiga. ¿Lea también crees que tienes piedras en los riñones? Estos son los síntomas. Los riñones limpian al cuerpo porque purifican la sangre y desechan el agua y las toxinas. Filtran minerales y otras cosas de la comida y de todo lo que bebemos. A veces, esos minerales forman depósitos en el riñón, en ocasiones, esos depósitos se convierten en cálculos y se expulsan desde el riñón. Ingerir mucha proteína animal, alimentos con mucho sodio y bebidas azucaradas puede aumentar el riesgo para cálculos. Una de las cosas más importantes que se puede hacer para evitar la aparición de cálculos renales es permanecer bien hidratado. Lo deseable es producir orina de color claro y mantenerla lo más transparente posible durante el mayor tiempo posible en el día. Foto, foto de mano creado por PeopleCrip. Sessions esta nota incluye información de Global Times y Clínica Mayo en esta nota. Cálculos renales a luz de los riñones.